Lleve, llueve en el sur Y aquí solo en esta pieza Se me sube a la cabeza Una extraña evocación Es la pena de estar solo Es la tarde cruel y fría Que a mi gris melancolía La trabaja de emoción Aquí está mi orgullo de antes Bandoneón de mi pasado Viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón En la tarde, bocador a tu teclado amarillento Está mudo y ya lo siento Mi viejo fuelle querido Hoy voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido Hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte Mi viejo fuelle más leve Hoy como vos estoy listo Porque más siempre dejé en tu registro Ha enterrado mi corazón Hoy la tarde está lluviosa Cuando unión por los recuerdos Y es por eso que me acuerdo De mis tiempos de esplendor Cuando alcé tu caja un día Y en un lírico arremango Ay, nomás me diste un tango Un gran tango de mi flor Y otra vez cuando ya estaba Neorastérica y celosa Con tu música la cosa No la hiciste sollozar Bandoneón de mis recuerdos Viejo fuelle envuelto en pana Esta noche tengo ganas Muchas ganas de llorar Mi viejo fuelle querido Hoy voy corriendo tu suerte Las horas que hemos vivido Hoy las cubre el olvido Y las ronda la muerte Mi viejo fuelle más leve Hoy como vos estoy listo Porque más siempre dejé en tu registro Ha enterrado mi corazón